La niña que nos hace pensar desde hace 60 años. El mundo de Mafalda. Por Berta Reventós. La niña argentina más querida del mundo está de cumpleaños. Mafalda, la creación del dibujante Joaquín Lavado, alias Quino, acaba de cumplir 60 años desde su primera aparición en una tira cómica. Inicialmente pensada para promocionar una marca de electrodomésticos, su destino acabó siendo muy distinto cuando esa campaña publicitaria no se llevó a cabo y Quino la publicó en la revista Primera Plana. Enseguida, la niña cautivó a un país entero y Quino fue desarrollando al personaje hasta que Mafalda se convirtió en una voz representativa de la clase media porteña de la época, a la vez que un ícono de la conciencia social. Una niña preocupada por los males del mundo, que decía verdades incómodas de una manera tan tierna y graciosa, que traspasó fronteras y fue traducida a 36 idiomas con ediciones de La Flor, entonces codirigida por Daniel Divinsky, amigo de Quino. Cuando publica el primer volumen de Mafalda con Álvarez se convierte en un suceso descomunal, no estoy cerca de él en ese tiempo, sigue publicando con Álvarez los primeros cinco volúmenes, pero Álvarez desatiende la editorial y deja de pagarle los derechos de autor, que era matar a la gallina y los huevos de oro. Entonces Quino recurre a mi socio y a mí como abogados. No podíamos demandar a Álvarez, que había sido socio de la editorial en los comienzos, y era amigo, lo derivamos a un viejo abogado amigo nuestro y rescindió los contratos. Y Quino apareció un día en la editorial y dice, ¿Por qué no empiezan a hacer Mafalda con De La Flor? Cosa que no se nos hubiera ocurrido por una cuestión de dimensiones. En aquel entonces De La Flor era una editorial pequeña que no tenía capacidad para la gran Mafalda, pero se adaptaron a la nueva realidad, ampliaron la empresa y empezaron a editar los famosos libritos que después dieron la vuelta al mundo. La pregunta es, ¿por qué Mafalda tuvo tanto éxito tan repentinamente? Y porque expresó deseos reprimidos de los sectores medios de la sociedad argentina, que quería que las cosas fueran distintas, pero tampoco tan distintas, y tampoco tomar elementos, qué sé yo, tomar las armas para hacerlas distintas. Entonces era una forma de una protesta sonora, pero que no encarnaba demasiado riesgo para quien la ejercía. Para quien no se acuerde, Mafalda era la hija mayor de un corredor de seguros y una ama de casa, que trabajaban duro y celebraban pequeños logros como irse de vacaciones a la ciudad costera de Mar del Plata, o la compra del Citroën 2CV o de un televisor, elementos aspiracionales de la clase media argentina de la época. La dibujante Isol Misenta asegura que con Mafalda aprendió a poner en boca de personajes, niños, todo lo que los adultos no se atreven a decir. Le da mucha pena a la mamá, a Mafalda. Muchas veces le dice cosas tremendas. ¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Hay una que dice, está de la mano Guille con el papá. Ella, los dos agarrando al papá, que vuelve todo con una cara de agotado. Le dice, mandamos todos los días un papá al trabajo para que nos devuelvan esto. Por eso yo creo que hago libros con personajes de chicos, porque son los que dicen esas cosas, los que hacen notar esas cosas. A Mafalda la acompañan no solo sus padres y su hermano Guille, sino también sus amigos. Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad, todos representan arquetipos de la sociedad argentina de la época. Y como destaca el humorista gráfico Tute, son personajes complejos, una rareza en el mundo de la tira cómica. Antes los personajes tenían una sola cara, ¿no? Los personajes de historieta eran, viste, no sé, afanancio, que hasta tenían cierta como obviedad, ¿no? Afanancio que hacía, afanaba. Afanar en un fardo argentino significa robar. Quino vino a ser unos personajes más complejos, con muchas caras, con luces y sombras. Y todos, además, en una misma tira. Le otorgó al humor gráfico nacional en complejidad de mucha profundidad. En parte, Mafalda cautivó tantos corazones porque, por muy en desacuerdo que estuviera con los valores patriarcales de Susanita o la brutalidad de Manolito, siempre era capaz de ver su lado bueno y nunca los humillaba por pensar distinto. ¿Sería así como pensaba también Quino? Era un pacifista, humanista, anticlerical. Se notaba que creía en una sociedad más solidaria, a la vez intelectual, a la vez no consumista. Cuando estuve ahora en la feria del libro de Guadalajara y alguien del público dijo ¿qué opinaría a Mafalda sobre mi ley? Entonces yo le dije Quino nunca utilizaba malas palabras ni las ponía en boca de sus personajes. Pero creo que en este caso era una excepción. A Mafalda le gustaba aprender, detestaba la guerra, las arbitrariedades y la sopa. De mayor quería ser traductora de Naciones Unidas para traducir en alabanzas todas las críticas que se hacían los países entre sí y que hubiera más paz. Era una pequeña feminista con aspiraciones más allá de ser madre y cuidar la casa. Ah, y le encantaban los Beatles. En su 60 aniversario así recuerdan a Mafalda, sus lectores y fans. Como que nos abrió la cabeza un montón. Con una visión de las cosas que salía de lo corriente. Un símbolo de libertad. Feminismo. Me obsesioné. Siempre defendiendo el medio ambiente, siempre defendiendo la libertad. Ese rasgo incluso de inocencia dentro de la crítica también la hace cercana y accesible a cualquier público. Para todos los públicos de antes y de ahora. En la escuela leo a Mafalda las historietas y me hacen reír mucho, me gusta mucho porque dice muchas cosas sobre la vida de ella y también está con sus amigos. Tengo un amigo que se llama Manuel y en vez de decirle Manu, como le decimos todos, yo le digo Manolito y después tengo nada, uno que otro compañero petizo que me hace correr a la libertad. Lo leo a veces cuando me siento aburrido porque es lo que más me divierte. ¡Feliz cumpleaños, Mafalda! ¡Feliz cumpleaños, Mafalda! ¡Feliz cumpleaños, Mafalda!